9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería de Santander y La Perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo número 906 de hoy miércoles 13 de abril del 2022. Y nuestro número ganador para Coluna Noche es... 1, 9, 2, 1. Nuestro número ganador es 1921, le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto, el número ganador es 1921. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y liso en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.